lo que te está diciendo Sara es lo correcto ella cometió un error pero lo que te está diciendo es lo correcto entonces cuando tú analizas más para arriba recuerda que cuando Agar queda embarazada Agar mira con menosprecio a Sara alaba la gloria y dice que Sara la irrita y ella se va sale y dice que el ángel se le aparece y dice para donde tú vas aleluya, tú no sabes que yo tengo propósito contigo, con ese muchacho yo lo voy a hacer una gran nación entonces ahora yo veo a Abraham dándole un odre dándole panzán errante, aleluya y la tipa sale, aleluya no es lo mismo entrar en desierto vacío que con una palabra Excelencia Cristiana Televisión tu canal de conexión con Dios de intimidad y avivamiento para tu vida, tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios esta es tu plataforma un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días síguenos en nuestras redes Excelencia Cristiana Televisión Excelencia Cristiana Televisión esta es tu plataforma bendiciones, aleluya es un placer saludarte desde aquí tu programa saliendo del anonimato en tu plataforma Excelencia Cristiana quien te hable tu hermano evangelista Julio Ruiz como siempre no estamos solos tenemos dos hombres de Dios en cabina bendecidos sea el nombre del Señor y tenemos un invitado que trae una palabra de Dios poderosa que puede transformar y cambiar tu vida vamos a dejarlo que Él se presente muchas bendiciones bendiciones a toda esa gente linda esa gente hermosa que nos está sintonizando a través de Excelencia Cristiana TV para mí es más que un honor estar aquí trayendo una palabra de refrigerio para aquellas personas que están pasando un momento que lo amerite gloria a Dios aleluya estoy aquí con mi compañero el hombre que su amigo el Espíritu Santo siempre lo acompaña nuestro hermano Randy aleluya bendecido sea el nombre del Señor amén bendiciones Dios le bendiga a esa gente linda y hermosa que se encuentra con nosotros ahí aleluya estamos convencidos Julio que en este día no será un día más amén mi amigo el Nazareno sé que va a hablar mucha vida en este día y sé que los pasos del judío caminarán en la casa de las personas que escuchan esta palabra amén gloria a Dios aleluya vamos a dejar Randy que nuestro hermano fluya el espacio es tuyo manito fluye con libertad amén gloria a Dios en esta ocasión quiero traer una palabra bajo el tema como a un tiro de arco aleluya como a un tiro de arco es para esa gente que siente que el ministerio se acabó o que nunca ha empezado esa gente me pregunta Edwin como tú crees que está mi ministerio cuanto falta para que se me active el don cuanto falta para que se me active el ministerio yo les respondería falta como a un tiro de arco bien y quiero leer a modo simbólico la historia muy conocida de Agar bien una de las criadas de Abraham que le parió un hijo y quiero irme a Génesis 21 versículo 14 bien dice así la palabra en el nombre de Jesús entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba y las cosas se comienzan a complicar en el versículo 15 porque dice que le faltó agua al odre alguien que me haga retoma Randy asociame odre con mente asociame odre con la mente con la capacidad que uno tiene de razonar pero en Dios no lógicamente me entendiste entonces entonces dice que echó al muchacho Julio tú me puedes asociar al muchacho con el ministerio con el propósito con lo de Dios que uno carga adentro y dice que lo puso debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco porque decía no veré cuando el muchacho muera y cuando ella se sentó enfrente el muchacho aso su voz y lloró digan conmigo hay esperanza hay esperanza y oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo que tienes Agar no temas porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está levántate alza al muchacho y sosténlo con tu mano porque yo haré de él una gran nación le dio destino al muchacho entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua vamos a dejarlo ahí bien conocemos la historia del padre de la fe del patriarca Abraham Abraham es un hombre que en su vejez Dios lo llama y lo primero que hace es que le dicen mira las estrellas de los cielos la arena del mal así será tu descendencia el hombre no lo puede creer porque a su vejez todavía el hombre no ha tenido un hijo y en una ocasión el ángel se le revela a ella y a su esposa y vuelve y le recalca la promesa y la esposa lo que hace es reírse porque lógicamente por eso te dije asocia la palabra odre porque vamos a tomar la historia desde un punto de vista simbólico gloria a Dios odre lo vamos a asociar con la capacidad que uno tiene en nuestra mente de razonar pero las cosas en Dios y tú me dirás como yo voy a razonar las cosas en Dios bueno las razonamos mediante a la fe así que Sara en ese momento no tiene esa capacidad por eso cuando Dios le recalca la promesa ella comienza a reírse como modo de cercano o sea que es lo que está diciendo tú eres un ángel de verdad me imagino yo a Sara diciendo ven acá será que uno ya tiene demasiada hambre como que no ha comido todavía y como que el hambre no está haciendo alucinar porque yo a mí me pareció oír a un ángel decir que vamos a tener un hijo a los ochenta y pico de años eso no me suena a mí lógico o sea ya yo no menstruo ya me dio la monopausia que me iba a dar yo humanamente no puedo tener hijos como este ángel me está hablando de una descendencia que llenará la tierra Aleluya así que Dios hace algo y es que para el judío el nombre tiene que ver con algo más que llamar la atención por ejemplo si yo quiero llamar tu atención yo voceo o alzo mi voz diciendo tu nombre digo Julio y llamo tu atención y tú me respondes lo mismo que con Randy así que para el judío el nombre tiene que ver con algo más que se le da al hombre para llamar su atención el nombre tiene que ver con destino así que como para Abraham y para Sara el nombre de ellos tenía que ver con su destino Dios lo que hace es que toma a Abraham y le dice ya no te llamarás Abraham te voy a cambiar el nombre en otras palabras te voy a cambiar el destino y te voy a poner una H te voy a alargar el nombre así como te voy a alargar la descendencia así que ya no te llamarás más Abraham te llamarás Abraham así que tú la que te reías mucho y no asimilabas mucho por la fe así que ya yo ya tú no te llamarás Sara sino que te llamarás Sarai perdón así que fíjense que a los dos hombres que son una simple pareja que ni un muchacho tiene con nombres cortos Dios le alarga el destino le cambia el destino alargarlo en el nombre así como le le alargará la descendencia Gloria a Dios pero pasa algo y es que en ese proceso de ellos ver la promesa de Dios y comenzar a ver la descendencia a través de Isaac que vendría futuramente Abraham como que se desespera un poco y ahí es donde nosotros cometemos el error muchas veces y es cuando Dios nos suelta la palabra imagínese este hombre que anteriormente adoraba ídolos adoraba las estrellas adoraba el sol adoraba la luna y de repente se le aparece el ángel del mismo Dios viviente y aún así en un momento futuro él duda o sea todo el mundo está propuesto a dudar pase lo que pase lo que pasó con Abraham no fue solamente que dudó sino que comenzó a actuar en base a la duda y dijo bueno Dios prometió Dios habló Dios me halagó el nombre Dios me cambió el destino pero yo no estoy viendo nada así que Agar ven acá obedece a tu amo y vamos a la cama y tendremos una descendencia tú y yo ya que la palabra no veo que se cumple así que Agar le da un hijo llamado Ismael y comienzan a ponerse las cosas tensas entre la mujer verdadera de Abraham que es Sarai y Agar así que Abraham no tiene de otro y dice bueno yo tú me diste ese hijo te lo agradezco mucho pero las cosas se tienen que separar aquí y Agar así que toma agua y toma pan y vete al desierto y que te ayude Dios como pueda yo lo siento entonces Agar se ve en un estado y y el tipo de gente como Agar es que yo vengo a hablarle porque Agar se ve en un estado donde quizás ella no era la ama de la casa pero tenía un pan diario con que comer y alimentar a su hijo tenía una cama donde dormir siempre o sea tenía una vida segura y de repente por cosas de la vida el destino le cambia y ahora se ve de ser una mujer que tiene todo seguro andar errante en un desierto con un bocadito de pan y un odio lleno de agua y cuando eso se acabe que pasará así que me imagino Agar diciéndole a Abraham bueno Abraham yo tengo un hijo tuyo yo tengo un hijo que fuiste tú el de la idea tú tienes que serte responsable y Abraham no no yo lo siento andará cerrante en el desierto porque la mujer mía es Sarai así que esa mujer desde que sale de esa puerta me parece ver a un Agar llena de miedo llena de temor diciendo bueno y ahora este bocadito de pan no es eterno este odio con agua tampoco es eterno que va a pasar conmigo cuando esto se acabe Aleluya Aleluya como siempre siempre hay una luz al final del túnel por esa luz al final del túnel te va a meter en otro túnel mientras estemos con vida Aleluya entonces lo mismo pasa con Agar y es que cuando está en el desierto se acaba el agua se acaba el pan y ella se ve forzada a meter al muchacho debajo del árbol lo mismo que pasa con mucha gente que algo le pasa si siempre hay sucesos en nuestra vida que nos disgustan tú siempre sales discutida con la esposa siempre siempre sales discutido con el hermano son pequeñeces pero siempre de vez en cuando pasa un detonante a ese suceso yo le llamo los detonantes porque como bien sabemos diariamente uno pasa sus momentos de ira sus momentos de tristeza sus momentos de angustia pero hay un momento que es el detonante ahí es ninguno de esos momentos anteriores te hace dudar del llamado ninguno de esos momentos te pone triste te hace querer soltar la toalla pero llega un momento donde algo pasa y tú quieres soltarlo todo será que caíste y la gente comienza a señalarte la ventaja de agares que ella no tenía nadie que la señalara ella solamente tenía un odre vacío y una mano vacía que ya no tenía pan para su hijo así que así que ella se ve en el momento detonante de su vida a ella no le importa mucho que ella se iba a morir y ella le está preocupando que el niño se va a morir y así hay gente que le pasa el momento detonante y a ella no les importa mucho si trabajan o no trabajan si tiene que comer o no comer a ellos lo que le está preocupando es que el ministerio no está fluyendo como fluía antes y yo vengo a decirle a esa gente eso es buena señal porque si te preocupa más el ministerio que tu propia vida estás dando señal de que fuiste escogido y sellado correctamente por Dios así que esta mujer fíjate que Agap no dice en ningún momento yo no quiero ver cuando yo me muera ella dice yo no quiero ver cuando el niño se muera y hay gente así mismo que su prioridad no es lo que dirá la gente y será que el niño tuyo se murió o no tampoco es lo que dirá Abraham quien fue que la sacó de la casa la preocupación de ella es que el niño se va a morir gloria a Dios aleluya yo no puedo socordar esta realidad así hay mucha gente que su realidad su todo es la palabra que Dios le dio así que lo que pasa con Agar es que se le acabó el agua en el odre aleluya y yo le dije a ustedes que el odre representa nuestra mentalidad y es que nuestra mentalidad Pablo dijo ocúpense para que su mente se renueve y así puedan derribar las fortalezas que tienen en su mente lo que Pablo está diciendo es así como el tiempo pasa y tú vas aprendiendo cosas nuevas esas cosas nuevas que tú vas aprendiendo tienen que ayudar a que tu mentalidad cambie y si tu mentalidad no cambia aún tú viendo cosas nuevas entonces hay problemas revísate aleluya tienes que aprender tienes que tener la capacidad amigo que me escucha de que todo lo que te sucede alrededor pueda aportar algo positivo a tu vida ministerial a tu vida espiritual que se acabó el pan en la nevera pues bueno aprendamos a adorar a Dios en la crisis no aprendamos a alejarnos que la gente me está criticando aprendamos a amar al enemigo no aprendas a quejarte por la crítica o sea entonces Agar simbólicamente pierde esa capacidad de ver lo positivo ella está viendo se me está muriendo el muchacho lo que ella nunca está viendo hasta el momento es la fuente de agua que más adelante Dios le abre los ojos y la ve gloria a Dios profeta quiero aportarte algo mira tú estás hablando de Abraham según Esegeta y algunos estudiosos de la palabra dicen que Abraham era un hombre de postura era un hombre aleluya que tenía buenas riquezas era un hombre que en la tierra donde vivía estaba bien parado estaba bien establecido entonces Dios se le revela a Abraham bendecido sea el nombre del Señor diciéndole sal de tu tierra de tu parentera la tierra que yo te mostraré aleluya Dios le está hablando de una tierra que es invisible aleluya que él no la está viendo bendecido sea el nombre del Señor pero Dios le está dando su palabra su garantía de que se la va a entregar ahora la Biblia nos enseña que Abraham cree esta palabra y por eso le he contado por fe cree aleluya y se mueve llega a la tierra como Dios aleluya le había hablado le había dicho y el hombre allí se establece Abraham es un tipo aleluya que antes de establecer su tienda primero levantaba un altar aleluya era un hombre que primero posicionaba a Dios antes de posicionarse él ah quien está aquí entendió eso aleluya y me llama la atención que este hombre aleluya Dios no ha terminado con él no solamente dándole una tierra sino que Dios le da otras promesas y le dice te voy a dar un muchacho ahora cuando viene la palabra de Dios sobre Abraham le dice sal mira las estrellas mira la arena como decía tu profeta y el hombre la ves grande tú es demasiado así será tu descendencia ahora aleluya nota que la palabra que Dios le está diciendo Abraham no está alineada a su condición wow aleluya y esto es lo que pasa que cuando la palabra de Dios viene sobre tu vida a veces aleluya tú no estás bien parado para recibirla me voy a dar a entender a veces tu situación está diciendo lo contrario a lo que Dios está hablando bendecido sea el nombre del Señor a veces Dios dice voy a bendecirte pero tú estás pasando por un momento de escasez y dice que Abraham aleluya cree la palabra ok tú me vas a dar un muchacho estoy viejo estoy anciano mi mujer está pero tú me diste una palabra al principio yo la creí salí de la tierra y de la tierra llegué dice que este hombre esperando la promesa pasa un proceso ¿cuál es el proceso Randy? que se desespera aleluya porque la espera produce desesperación cuando el hombre se ve en esta condición y se mira dice bueno aleluya yo sé que Dios me habló yo sé que Dios me dio una palabra pero me encuentro desesperado ¿cuánta gente no tenemos desesperada? gente que no está viendo gente que está diciendo ¿cuándo es que Dios la va a cumplir? ¿cuándo es que Dios se va a revelar? aleluya Dios me habló en el 2005, 2006 Dios que me va a entregar estamos en el 2021 y todavía no he visto nada aleluya pero nosotros le servimos a un Dios aleluya que no es hijo de hombre para mentir aleluya es lo que promete lo cumple yo sé que quizás está como David en el pozo de la desesperación aleluya no aguanta y Dios déjame decirte algo Dios va a levantarte de allí de aquel pozo aleluya donde tú entiendes que no hay salida allí la mano de Dios te va a alzar déjame decirte algo Randy para pasarte escucha la Biblia dice que Abraham ve su condición Abraham ve su situación pero hay una palabra y dice que el tipo se desespera y dice que le entrega a la mujer aleluya porque ni es Abraham es la mujer que le dice mira yo estoy vieja estoy anciana hay una palabra que tú cargas y yo no puedo darte el muchacho que Dios te reveló y dice que le entrega a la criada le entrega a la criada él se llega a ella pero pasa algo Randy la Biblia dice que cuando llega el tiempo de la vida o de la promesa sobre la vida de Abraham que viene el muchacho hay conflicto entonces hay dos cosas aquí hay una promesa cumplida y hay una desesperación alaba la gloria ahora hay una batalla entre la promesa y la desesperación que hacemos a quien que vamos a sacar y hay algo es que Abraham entiende que es su hijo pero hay uno que es bajo la desesperación y otro bajo la promesa aleluya y el que va a reinar es el que esté establecido en la promesa aleluya fluye Randy fluye que si sigo no paro tú sabes hermano algo que me bajó ahora ahora mi mito fue así aleluya y es que cuando se está hablando de Abraham dice que que en aquel tiempo Abraham era el padre de la fe ¿verdad? gloria a Dios ok pero Abraham tenía algo y es que Abraham primero obedecía antes de tener fe aleluya porque cuando Dios le dice que salga de su tierzo para antela el primero obedeció a Dios y la obediencia trajo la fe aleluya y entonces hay gente que no quieren obedecer cuando Dios le habla por esa razón como una persona de esa magnitud con plata con descendencia porque Abraham tenía todo eso él deja lo seguro porque porque mucha gente cree que es inseguro lo que Dios le va a dar ahora ¿por qué digo esto? porque Abraham quizá como estaba viejo y también su esposa quizá dudaban del niño y todo eso pero Abraham habló palabras positivas y nunca negativas referencia la Biblia dice que había alguien llamado Zacarías y Elizabeth dicen que todos eran esposos y mario y mujer estaban casados dice que Dios le dijo a ellos que iban a tener un niño pero mira que pasa aquí Abraham dio una palabra positiva cuando recibió la noticia de Dios desde el niño porque Abraham nunca dudó aleluya ahora ¿por qué hablo de Zacarías Elizabeth? porque cuando se le da la noticia a Zacarías dice que el ángel dijo ahora tú vas a quedar mudo por cuanto no creíste ahora ¿por qué digo esto? porque es que hay gente que están hablando demasiado cuando Dios te da una promesa a ti o te dice algo de tu descendencia antes de que se cumpla la promesa tú primero la hablas y estás equivocado tienes que aprender a esperar que Dios hable por ti lo que él dijo de ti porque la desesperación aleluya y a veces como que nos emocionamos físicamente porque Dios dijo no Dios me va a ser rico a mí pero queremos hablar antes de que Dios lo manifieste en público porque queremos que la gente escuche que la gente que no pero Dios dijo que el tipo va a ser rico que va a tener cuarto que esto que lo otro y hay veces que Dios cambia de planes aleluya porque porque tú estás hablando demasiado si la bendición venía en el año 2021 por tu hablar demasiado vendría en el 2025 porque tú mismo la trazaste la bendición gloria a Dios y producto de esa desesperación de Abraham vemos a un agar que se le acaba el agua en el odre y producto de eso ella suelta el muchacho porque cuando el agua comienza a escasear en el odre cuando comenzamos a perder la capacidad de ver lo positivo dentro de lo negativo el ministerio comienza a morir Julio así que eso fue lo que pasó con Agar pero pasó algo y es que comenzó a surgir la esperanza en medio del proceso de Agar porque dice que el niño lloró y como aquí el niño representa el ministerio propósito o llamado aquí yo quiero que hagamos un stop y le pongamos mucha atención a esta predica porque yo quiero que tú sepas amigo que me estás viendo que la familia puede morir tú mismo te puedes morir pero tú no te mueres porque alguien lo decida tú te mueres el día que ya el ministerio haya acabado alguien no te mentía así que Ismael no moría porque se había escaseado el agua en el odre agua iba a aparecer hasta debajo de la tierra Ismael era un propósito y tenía que vivir así no apareciera agua no apareciera pan no apareciera nada él iba a seguir viviendo así que lloró pero fíjate para qué fue el llanto de Ismael el llanto de Ismael no fue un llanto de queja de que ay mami no tengo agua no tengo pan el llanto de Ismael fue lo que provocó que el oído de Dios se inclinara ante la situación de Agar lo mismo pasa con las personas el ministerio es lo que hace que tu vida tome sentido hay gente que dice bueno yo no soy de los que le sirve a Dios solamente por el ministerio papi lo que pasa es que tú tienes una mentalidad de que tú ves el ministerio solamente por los beneficios y para ti el ministerio es igual a beneficio pero vamos a decirte que según la Biblia el ministerio es igual a sacrificio y no a beneficio así que cuando te dicen evangelistas no te están adulando hubo una persona que me dijo una vez Julio tú sabes a mí no me gusta eso de título de evangelista profeta apóstol déjame decirte algo evangelista profeta apóstol o lo que sea que tú seas en Dios no es un título porque el título número uno se gana el ministerio no se gana es por gracia el título número dos es algo de lo que tú te glorías porque te costó algo y como es por gracia el ministerio tampoco te puede gloriar el ministerio eso de evangelista profeta apóstol llámese con orgullo lo que usted se quiera llamar le digo por qué porque eso merita un sacrificio diario eso merita una intimidad con Dios que solamente tú y Dios deberían conocer gloria a Dios quiero hacer un paréntesis ahí mi hermano en eso que tú dijiste tú sabes por qué es que la gente habla de esa manera de todo eso es que fíjate en algo la Biblia dice que Jesús era un maestro ¿verdad que sí? amén ¿y qué hacía Jesús? él manifestaba lo que él era también dice que Jesús era nuestro nuestro guiador y nosotros somos su discípulo ahora ¿por qué? porque él daba en señal de que él era nuestro líder de verdad ahora Jesús manifestaba lo que la gente decía de él en otra palabra si yo tengo profeta en las redes sociales tengo el título pero no manifiesto lo que yo soy hay problema si yo tengo evangelista tengo el título pero no manifiesto lo que yo soy santo porque estamos escaseando más de título y en debe de nosotros enfocarnos más en manifestar lo que somos no queremos llamar primero profeta mira esto cuando tú vas a tu iglesia que tú te conviertes en nuevo automáticamente viene un loco y dice no tú vas a ser profeta que esto que lo otro pero nunca le hablas del tiempo que vas a ser profeta y ya que somos niños espirituales no creemos esa palabra y ya mañana ponen en facebook profe fulano entonces nosotros mismos los ministros somos el que estamos llevando provocando que esa gente que se convierta de nuevo pongan esos nombres gloria a Dios porque se habla de que va a ser profeta evangelista pero no le dice en que equitiempo es que eso se va a manifestar en el público entonces quiero que entiendas algo eso ministro es que si tú estás profetizando aleluya si Dios a ti te la reveló de verdad la profecía él te la tiene que revelar con fecha y todo porque aquí hay otro punto y es que hay personas mi hermano que ellos lo invitan a una iglesia y sabes que pasa que ellos entran a la página de la iglesia o ven los amigos de los pastores y todo eso que lo invito y ahí ve que uno se llama Randy Jiménez y va a la iglesia y ve a Randy Jiménez y dice aquí hay Randy Jiménez que Dios me mostró anoche para que la gente escuche que Dios lo usa que Dios esto que Dios lo otro pero se prendió esta cabina estamos más de emoción aleluya que de intimidad con Dios entonces aleluya o sea manito Randy que tú lo que me estás diciendo que nosotros necesitamos menos título y más esencia amén gloria a Dios menos título y más esencia mira decía ahorita que había una batalla entre la desesperación y la promesa pero Abraham dice la escritura que Abraham cuando le dice a Sara verdad o Sara le dice mira esta mujer ya me está ocasionando problemas porque la del problema al principio fue Sara aleluya y ahora ella está buscando una manera como resolverlo amén bendecido sea el nombre del señor porque hay gente que son así aleluya ellos se meten en el lío y están buscando para que el otro lo resuelva aleluya ahora la Biblia dice que Abraham se turba porque su hijo escuche esto aunque no era el hijo de la promesa era su hijo amén amén había salido de él había amor bendecido sea el nombre del señor de parte de Abraham hacia Ismael ahora el que interviene es Dios diciendo Abraham haz todo lo que te está diciendo Sara aquí fue que me turbé wow como es que Dios aleluya le está diciendo Abraham lo que te está diciendo Sara es lo correcto ella cometió un error pero lo que te está diciendo es lo correcto entonces cuando tú analizas más para arriba recuerda que cuando Agar queda embarazada Agar mira con menosprecio a Sara alaba la gloria y dice que Sara la irrita y ella se va sale y dice que el ángel se le aparece y dice para donde tú vas aleluya tú no sabes que yo tengo propósito contigo con ese muchacho yo lo voy a hacer una gran nación entonces ahora yo veo Abraham dándole un odre dándole panzán errante aleluya y la tipa sale aleluya no es lo mismo entrar al desierto vacío que con una palabra alguien bendiga a Dios no es lo mismo entrar al desierto vacío que con una promesa la mujer no tiene muchas cosas no tiene pan no tiene agua pero cargaba una promesa ahora la Biblia dice que ella agarra al muchacho se va se le acaba todo y lo pone debajo de un árbol aleluya y esto me lleva elías muchos profetas debajo de algo en estos días muchos profetas debajo del árbol tirándose a muerto no puedo no aguanto señor esta situación me voy a morir en este desierto berseba me va a comer alguien puede adorar a Dios aquí por favor hay gente que está diciendo no aguanto más aleluya el llanto se está gritando al cielo profetas diciendo no me invitan el ministerio no está fluyendo aleluya recuérdate que tú estaste a berseba vacío hubo una palabra que llegó primero hubo una palabra sobre tu vida el ay 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 la Biblia escucha esto la Biblia dice que ella lo deja del bajo del árbol se va a un tiro de alcohol aleluya para no ver el niño morir como decías tú la tipa no quiere ver el muchacho morir ninguna madre quiere ver morir a su hijo ahora dice la escritura que ella lo deja se va me imagino que se fue con lágrimas me imagino que se fue llorando pero no pasó nada porque Dios no tenía responsabilidad con Agar sino con el muchacho a la Biblia Dios no tendrá compromiso contigo pero sigue el ministerio puede ser que tú estés tirado y postrado aleluya tú estarás postrado pero Dios no tendrá compromiso contigo pero con ese ministerio que te dio él tiene compromiso y el muchacho dice que el cielo se abrió te abandonó Abraham pero el cielo nunca te va a abandonar alguien puede bendecirle a Dios aquí aleluya las remesas te van a abandonar pero el cielo no te va a abandonar hay gente que se está apoyando de muchas cosas y ese mulito se le va a caer apóyate de Dios aleluya cuando tú te apoyas de Dios no importa en el desierto que te encuentres Dios allí te suple profeta suple y oye lo que pasa cuando Dios oye la voz de la promesa cuando Dios oye la voz del ministerio con el cual él tiene compromiso fíjate que como Dios no tiene compromiso con Agar como tú lo dices entonces es la voz del niño que él oye entonces cuando le oye la voz del muchacho dice que de repente Dios le dice que tome agua de una fuente pero mi pregunta es esa mujer que tenía rato viendo el muchacho ahí agonizante lleno de sed en qué momento fue que ella despertó o abrió los ojos que nunca vio esa fuente de agua profeta yo te puedo contestar dímelo lo que pasa que hay cosas que no se van a abrir hasta que tú no clames porque que le dijo Jehová como decía al profeta Jeremías clama y yo te mostraré cosas que alguien que lo diga por favor cosas grandes y ocultas Dios mío profeta es que no se te van a ser reveladas hasta que tú no clames hay gente que quiere la unción pero no quiere la intimidad hay gente que quiere la gloria pero no quiere el secar nadie quería el monte quiere predicar bonito muy bonito ponerte los sacos pero los sacos no tienen unción papá tú tienes que meterte en los profundos para que la unción fluya sí aleluya aleluya y es cuando el niño toma agua que dice que ella llena el odre de agua la mentalidad le cambia a Agar en este punto la mentalidad le cambia el agua le cambia la mentalidad a Agar y dice que ya a partir de ahí Dios estaba con el muchacho Dios estaba con la promesa el muchacho creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco o sea yo quiero que tú le pétale la misma distancia que tomó Agar del muchacho fue lo que marcó al muchacho y lo que marcó el destino del muchacho así que como Agar se puso del muchacho como a un tiro de arco cuando el niño creció y Dios creció junto con él dice que el muchacho fue un tirador de arco hay algo que me que me llama la atención y es que cuando Dios habla con Agar lo primero que le dice Dios a Agar es Agar que tú tienes no temas wow lo que hacía que Agar no viera esa fuente de agua era el temor que Agar tenía de ver lo que iba a llegar porque iba a llegar Ismael iba a morir de ser si Dios no metía su mano eso era lo que iba a llegar la realidad decía la realidad decía tienes que tener miedo Agar pero hay algo y es que el diablo te pinta una realidad y te dice hey fulana fulano tienes que tener miedo y ustedes lo que no saben es que el miedo lo que hace es atraer a la existencia a lo que tú temes como ha sido fácil ahí está Job la gente dice como es que Dios primero dice oye tú no has visto a mi siervo Job hombre íntegro hombre recto hombre que camina alineadito delante de mí y como es que este hombre íntegro recto que camina alineado es el mismo hombre que Dios escoge para pasar uno de los peores procesos que yo he visto en la Biblia y como es eso si le sirvo yo a un Dios que le da a la gente lo que merece como es eso y no es hasta que yo veo a Job decir en el capítulo 3 versículo 23 decir lo que me espantaba me sobrevino wow yo cuando leí esto yo me turbé yo como así que le espantaba que era lo que le espantaba y Dios me dijo vete al principio de la historia cuando Job sacrificaba diariamente por sus hijos cuando Job sacrificaba diariamente por su familia no era un sacrificio que salía de su corazón era un sacrificio que salía del temor porque le atemorizaba ver la perdición de su familia así que hay un gran peligro cuando nosotros tomamos decisión en base al temor así que Agar no se aleja del muchacho porque le atemoriza o porque le turba sino por temor por miedo y aquí está y aquí está lo que yo quiero venir a traerle a la gente que me está viendo que me está escuchando si tú sientes que el ministerio ya cayó si tú sientes que el ministerio está muriendo de sed así como Ismael estaba muriendo de sed yo te vengo a decir no te alejes como un tiro de arco acércate no temas yo sé que la realidad puede parecer que ya cayó el ministerio que te cerraron las puertas pero yo vengo a decirte que si fue Dios que te llamó te pueden cerrar todas las puertas y si Dios te abre una ya con esas tú tienes para toda la vida entonces yo quiero decirte ya deja de tomar decisiones en base al temor déjame predicar así en esta iglesia porque me da miedo lo que digan estos pastores déjame ministrar de esta manera en esta congregación porque me da miedo de que me cierren las puertas déjate de eso manito aquí quien abre las puertas es Dios y mientras sigas tomando y fluyendo en el ministerio con temor el ministerio irá como la montaña rusa como la montaña rusa sube subiendo y baja tendrás momentos de subida pero también tendrás momentos de bajada y tu ministerio no tendrá el peso y el respeto que debería tener porque las decisiones que tomas en él es en base al temor yo vengo a hablar de las personas que su ministerio está agonizante está como un tiro de arco yo vengo a decirte el ministerio no eres tú no son tus clamores es que Dios te dio el ministerio desde antes de tu nacimiento y como Dios te lo dio antes de su nacimiento ya el ministerio se encuentra me parece ver a tu ministerio profético a tu ministerio evangelístico gritar así como Ismael gritó y me parece a Dios decir ya llegó el momento de Randy ya llegó el momento de Julio ya llegó el momento de esa mujer de ese hombre que me está viendo yo vengo a decirte Dios oyó el clamor Dios oyó el grito y está como el tiro de un arco pero hay una fuente al lado del muchacho así que toma el ministerio así como Dios le dijo toma el muchacho tú sabes lo que significa tomar de la mano tomar de la mano significa compromiso por eso cuando una novia es entregada en el altar ante el novio como es que viene con el padre tomada de que de la mano hay un compromiso por eso cuando el novio y la novia están en el altar como es que tienen que estar tomada de que de la mano porque cuando Dios le dice agar agar levántate y toma el muchacho de la mano es toma el muchacho y siento un compromiso con el muchacho que te acabo de salvar la vida aleluya amén aleluya wow tremendo tremendo aleluya hemos llegado a una parte muy triste hermano y es la parte de pedir Randy gloria a Dios aleluya esto tiene que seguir verdad tiene que ver claro claro que sí una continuación después aleluya porque esto está bastante poderoso recuerda suscribirte aleluya activando la campanita para que aleluya te sigan llegando estos mensajes poderosos estas revelaciones de parte de Dios yo sé que fuiste impactado de una manera extraordinaria recuerda que este es tu programa saliendo del anonimato en tu plataforma excelencia cristiana y esto será hasta la próxima Shalom excelencia cristiana televisión tu canal de conexión con Dios de intimidad y avivamiento para tu vida tú que esperas liberación sanidad y manifestación de la presencia de Dios esta es tu plataforma un canal que transforma cada segundo en revelación ministrando la palabra de Dios todos los días síguenos en nuestras redes excelencia cristiana televisión esta es tu plataforma la palabra de Dios la palabra de Dios Gracias por ver el video